En capítulos anteriores vimos primero cómo crear copias de seguridad y sincronizarlas a la nube. En el capítulo anterior vimos cómo formatear una tarjeta protegida, en este caso por el Home Assistant, y dejar la tarjeta completamente lista para una reinstalación. Hoy vamos a ver cómo reinstalar el Home Assistant y todo ello después de la intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Hoy vamos a reinstalar el Home Assistant, para ello necesitamos el programa Balena Etcher, que si en su día instalamos el Home Assistant lo más seguro es que ya lo tenemos instalado en nuestro ordenador. También vamos a necesitar descargar la imagen del Home Assistant, que aunque la tuviéramos descargada recomiendo descargarla de nuevo, dejo el enlace en la descripción también. Para ello seleccionamos la Raspberry que tengamos y yo le doy en este que ya pone Recomendado. La imagen es un poco grande, tardará un momentito más en descargar, pero una vez acabe ya lo tendremos todo para reinstalar el Home Assistant. Vamos a abrir el Balena Etcher ahora para proceder a la instalación. Para ello primero nos pide que seleccionamos la imagen que acabamos de descargar, la seleccionamos de la carpeta donde la hayamos guardado. Seguidamente nos pide la unidad donde se debe hacer la instalación y una vez esta todo seleccionamos le damos a Flash. Le decimos que sí y vemos en el recuadro naranja que ya pone empezando. Aquí vamos a esperar un momentito que acabe, no tarda mucho, pero bueno, un par de minutos sí que tarda. Una vez acabado sale esta franja azul que nos dice validando la instalación que está comprobando que todo esté correcto. Vamos a esperar también que acabe. Y una vez haya acabado y vemos que todo está correcto, ya podemos sacar la tarjeta del ordenador e insertarla dentro de la Raspberry. La Raspberry siempre tiene que estar apagada en el momento de insertar la tarjeta. Y una vez insertada ya podemos encender la Raspberry. Ahora la Raspberry va a detectar la tarjeta y va a proceder a instalar el Home Assistant. Este proceso es un poco largo, dura entre 25 minutos y media hora, así que voy a pausar la grabación y regreso en cuanto haya acabado. Aunque antes tuviéramos el DAC DNS instalado o otro sistema de este tipo, ahora debemos entrar a nuestra Raspberry a través de la dirección IP. Y nos va a salir otra vez la pantalla de registro de usuario. Vamos a rellenar con nuestros datos y le vamos a decir en crear nuevo usuario. Una vez lo hemos creado, vemos que ya tenemos nuestro Home Assistant totalmente operativo, pero que está totalmente vacío. No hay que asustarse, esto es correcto. Y ahora lo primero que vamos a hacer es instalar de nuevo el add-on del Google Drive, donde tenemos nuestras copias de seguridad. Para ello debemos de dirigirnos a Supervisor, Add-on Store, los tres puntitos de aquí arriba y pegar la dirección del componente del Google Drive, que también dejo en la descripción del vídeo. Vamos instalando el componente. En caso de alguna duda pueden ver el vídeo que publiqué hace unos días sobre las copias de seguridad. Le damos a Instalar, esperamos un momentito. Y una vez está instalado, yo siempre le doy a Show Inside Bar para que se muestre al menú de la izquierda. Seguidamente ya le damos a Start. Y una vez ha iniciado, al menú de la derecha le damos en Open Web UI. Una vez en esta pantalla le damos al recuadro azul para autenticarnos en nuestra cuenta de Google, que seleccionamos a continuación. Y aquí ya nos aparecen todas las copias de seguridad que tenemos en nuestra unidad de Google Drive. Yo siempre recomiendo instalar la más reciente en caso de que esté todo correcto, o si no, la más reciente, que sepamos que todo está correcto. Pero las copias de seguridad no se pueden instalar directamente desde el add-on de Google Drive, sino que las tenemos que subir a nuestro Home Assistant. Para ello le damos al botón de Actions y seguidamente a Hublot. Cuando aparezca esta pantalla le damos en Hublot Snapshot. Y ya vemos cómo empieza a descargar la copia de seguridad para seguidamente subirla a nuestro Home Assistant. Y ahora sí, una vez descargado, nos vamos a Supervisor, vamos a Snapshot, y vemos que solo hay una copia de seguridad, que es la que acabamos de descargar. La seleccionamos, dejamos seleccionadas todas las opciones, porque así se va a restaurar de la forma completa a como lo teníamos, y le vamos a dar en Restore Selected. Nos pregunta si estamos seguros, le decimos que sí, y este proceso tarda un buen ratito. Así que vamos a tener paciencia, yo voy a cortar el vídeo, y regreso una vez se haya instalado todo de nuevo. Para saber si ya ha concluido, podemos ir a nuestro navegador, e ir dando a recargar la página. Hasta que de nuevo nos salga que nos pida el usuario y contraseña para entrar, que como vemos ya no es la de registro, sino que nos está pidiendo el usuario y contraseña. Así que ponemos nuestros datos de acceso. Y una vez dentro nos encontramos con que ya tenemos nuestro Home Assistant totalmente restaurado. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad, si es así denle a Like, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.